¡Vamos! 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 Yo me voy a poner acá, pero yo digo para, para. Porque si se pasa la revolución y se rompe, se rompe. El día que se rompa, que no se rompa. El día que se rompe, que no se rompa. El día que se rompe, que se rompe con un precio del ancho de loco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!